¿Qué es la ciudad de Johannesburgo? Hay muchos pueblos de pobreza alrededor de las calles principales, son ranchos con latas, algunos son un poco más cómodos, tienen casas de ladrillos, de maderas, pero en general la gente vive en condiciones muy difíciles, el invierno es muy frío, como se sabe aquí en Johannesburgo, no tienen suficiente sistema de agua, de luz, como para utilizar agua caliente, como para calentar sus viviendas, y deben usar otros métodos, como por ejemplo fogatas al aire libre, para que todos los vecinos se calienten, y el verano es, todo lo contrario, demasiado caliente, y pues evidentemente tampoco pueden utilizar otros sistemas como aire acondicionado para refrescarse, como si se hace en otras zonas de la ciudad. Esta zona de Soweto es pues algo que no se le muestra ni a la prensa ni a los turistas que vienen a disfrutar del campeonato mundial, lo curioso es que el estadio Soccer City se ubica en este mismo sector, a un par de kilómetros de donde estamos en este momento, de una zona de ranchitos realmente muy pobres, y algunos vecinos fueron expropiados para poder construir el gigantesco Soccer City. Quisimos mostrarles también a ustedes, como es que se vive en Johannesburgo, en las zonas menos privilegiadas. Desde Soweto, en Johannesburgo, Gustavo Jiménez, Nación.com Gracias por ver el video.